La Secretaría de Educación de Medellín apoya el primer centro de logogenia y logodáctica de una institución educativa en Colombia. Una alternativa y espacio como este surge por la necesidad de propiciar acceso a la información de estudiantes con discapacidad auditiva, reemplazando este estímulo por uno visual. Dora junto a otras profes enseñan el español como segunda lengua a niños con esta condición. La Secretaría de Educación de Medellín La Secretaría de Educación de Medellín La Secretaría de Educación de Medellín Ellos me están, pues los temas son muy variados. Por ejemplo, ella me está contando que a ella le gusta comer mucho las manzanas y también le gusta jugar mucho baloncesto en el descanso. A ella le gusta jugar a la pelota también. Así que los temas son variados. Cada uno pues tiene un tema en común. Cuentan de diferentes cosas. En la piscinas son variados. Cada uno tiene sus cosas propias. Cada uno tiene su estilo de aprendizaje, sus cosas, sus gustos naturales. Su principal objetivo es que ellos puedan adquirir el casellano. Es que no me puedo concentrar. Créeme que no me puedo concentrar. Es muy difícil. Logogenia es un método que tiene como objetivo la adquisición del castellano como segunda lengua en niños y adolescentes con discapacidad auditiva. Llevándoles a comprender lo que leen y a escribir en una forma correcta como lo haría cualquier niño oyente. Mira, en la institución, como tenemos una diversidad de estudiantes, funciona de la siguiente manera. Todos los grados A son los niños que tienen discapacidad auditiva. Todos los grados B son los niños que no tienen discapacidad auditiva, pero que se han incluido con los niños que tienen baja visión o ceguera. Y todos los C son los niños que tienen discapacidad cognitiva y hay un grado multígrados, solamente uno. Así funciona en la institución. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La logodáctica es una propuesta de la didáctica que tiene como su objetivo principal que los estudiantes con discapacidad auditiva adquieran la competencia del castellano como su segunda lengua. La diferencia entre logogénea y logodáctica es que la logogénea se aplica a nivel personalizado y la logodáctica se aplica a nivel grupal. Estamos haciendo el proceso de adquisición del castellano como segunda lengua, en este caso tenemos una actividad específica que la realizamos con un cuento llamado la familia geométrica, que realizamos actividades diferentes dentro del aula, tenemos los elementos concretos para que él pueda inferir más fácil el conocimiento. En este caso le presentamos una oración que nos dice toca el cuadrado y toca el triángulo y toca el cuadrado, entonces él debe realizar, ejecutar acorde a la actividad. Si no tiene el concepto todavía claro, le realizamos un proceso de modelamiento con los elementos en una forma concreta dentro del escritorio para que él pueda ir infiriéndole conocimiento. Es decir, que el proceso que yo le estoy haciendo acá al escritor lo está llevando a su lengua natural, a su lengua de señas, a su lenguaje manual, y eso le permite un mejor aprendizaje del proceso. Ya identificó que realmente lo que él había realizado no era acorde a la solicitud, entonces yo le voy a hacer acá parte del modelamiento para llevar a inferir el conocimiento. Está contando que en ese momento se le dañó su lápiz, se le partió el borrador, está contextualizando a su compañerito y a la otra profesora, pero que eso no importa, que eso es muy relevante. Yo no denominaría paciencia, yo no denominaría amor y pasión por lo que se hace. Es básicamente eso, una entrega y una convicción total de que el proceso es altamente significativo. Le está grabando. Es muy bonito. Le gustó ver lo que estaba sucediendo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Quieres ver? Por favor, dile. En ese momento los chicos están como entusiasmados y quieren ver qué es lo que está sucediendo, quieren como tener esa experiencia porque no pueden tener ese tipo de actividades muy a menudo, entonces para ellos es muy bonito. Además porque el canal que ellos manejan para interactuar con el mundo es el canal visual, entonces toda la información es a nivel visual la que les llega. de los gives. Caos. ¿Verdad? ¿Ahora. En este momento le estoy contando a John Smith que este trabajo es para salir en televisión. Él estaba asombrado, que guau, como así. Entonces, pues para ellos es una oportunidad muy positiva, muy significativa. ¿Y él qué dijo cuando vio la cámara? Que le guste. Que le guste. Y que usted se ve bonita. ¿Él dijo eso? Es darle más oportunidades, es abrir el panorama, es generar conocimientos a partir del castellano. No solamente la lengua de señas, la cual valoramos, respetamos y tenemos conocimiento y manejo de ella para comunicarnos con los estudiantes, sino también generar ese otro conocimiento, esa apertura al mundo desde el castellano, desde la segunda lengua. Si bien para ellos y para nosotros como personas oyentes todo está escrito, la mayoría de todos los elementos está escrito, entonces es una forma de garantizar el acceso a la información y a la comunicación. Debido a la apertura que ya las familias están teniendo, ya tener un hijo con discapacidad o en cualquier otra condición no está generando como esa marginación, no, tenemos ya las alternativas, los medios están cambiando, la parte educativa está siendo ya muy abierta todo este proceso, los cambios culturales, los cambios de aceptación en la sociedad, entonces ya no te están mirando como, no están mirando al chico como un pobrecito, sino es una persona que tiene muchas capacidades, muchas habilidades que las puede realizar de una manera diferente, no como habitualmente estamos acostumbrados. La idea es poder llegar a que una persona con discapacidad, es una persona con discapacidad, es naturalizar su proceso, igual un chico, en este caso que nosotros manejamos la población con discapacidad auditiva, ellos no se comunican como nosotros lo hacemos, pero ellos sí se comunican, tienen un código, su propio código de comunicación y lo que hacemos en este caso es darles otra herramienta más para enfrentar el mundo, para generar mayores oportunidades laborales, de estudio, de salir de otro, de otros, de este pequeño espacio donde se encuentran porque el conocimiento te da poder. El objetivo del método es un objetivo que tiene que ver a nivel de la lectoescritura y su principal objetivo. Muy bien, qué pena. Entonces, su principal objetivo es que los estudiantes con discapacidad auditiva adquieran la competencia del castellano como su segunda lengua a través de la inmersión en todos los procesos del código escrito, reemplazando los estímulos auditivos por estímulos visuales, exponiéndolos a las representaciones grafémicas y llevándolos a una discriminación sintáctica. En donde ellos primero infieren, comparan y cuestionan el conocimiento. Por eso, desde cuando los niños ingresan al centro de Logogenia, como te decía inicialmente, nuestro primer saludo es en castellano como segunda lengua. De hecho, aquí solamente utilizamos la lengua de señas colombianas para explicar o para informarles cualquier pregunta que ellos nos estén haciendo. Por ejemplo, en el caso del estudiante que se acercó a mí, muy bien. Entonces, yo le explico y le digo que le hace falta, le hace falta estas, ¿cierto? Entonces, te sientas y las terminas y continuamos, ¿listos? Y entonces, trabajamos también preguntas. La pregunta es una forma en la que también nosotros podemos evaluar el conocimiento. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo, en ese momento, solamente estamos dando a conocer las diferentes figuras geométricas, porque hoy apenas empezamos una clase nueva con ellos. Si estuviera haciendo, por ejemplo, la descripción de cualquiera de estas figuras geométricas, tomemos, por ejemplo, el triángulo, ¿cierto? Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿qué es esto? Es una pregunta. Su respuesta tenía que ser, no, ese es el triángulo, ¿cierto? ¿De qué color es? Pues, no, es de color amarillo. ¿Es grande o es pequeño? Entonces, ya él me va a decir, si es grande o es pequeño. Entonces, finalmente, yo le hago la última pregunta. Pues, depende, pues, como te decía ahora un rato, ahí en ese salón están todos los ritmos y estilos de aprendizaje. Le sirve para muchas cosas. Entonces, en primer lugar, cuando tú aprendes jugando, el aprendizaje se vuelve más significativo. Nunca sería lo mismo. Muy bien. Si tú observas, él me dijo que había sacado cuatro. Mira que aquí hacemos algo muy importante y es transversalizar el conocimiento, transversalizar el aprendizaje. Y mira que, si bien es cierto, estamos trabajando castellano como segunda lengua, en ese momento estamos trabajando las figuras simétricas. Estamos trabajando el juego de la escalera, ¿cierto? Y mira que él tira el dado, sacó cuatro y él corre cuatro espacios nomás. ¿Estamos transversalizando con matemáticas? Sí. ¿Está jugando? Sí. Mire, esos niños cuando terminan la clase de logógenia y logóptica no se quieren ir para el salón. Son felices estando aquí. O sea, es una propuesta diferente a lo que cotidianamente se hace en las aulas de clase. No es una clase aburrida, es todo lo contrario, es una clase divertida, en donde tiene diferentes actividades por hacer. Normalmente, todos los grados, ellos reciben sus clases en todas las áreas, matemáticas, sociales, ciencias. Todas las áreas las reciben en lengua de señas colombianas, ¿cierto? Con la profe bilingüe que está normalmente con ellos en el área. Si tú miras detrás de la puerta hay un cronograma de actividades y todos los grupos pasan por el centro de logógenia dos veces en la semana en un bloqueo de dos horas. Entonces, por ejemplo, el lunes está a primera hora un grado, pero a segunda hora está otro grado diferente. Y así sucesivamente, durante la semana cada grado pasa dos veces, ¿cierto? Y atendemos a los estudiantes de la básica primaria desde el grado primero hasta el grado quinto. Y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, la Secretaría de Educación. Bueno, es que como en todos los seres humanos siempre hay uno el más avispado, hay de todito, ¿cierto? La Secretaría, el aporte es fundamental y básico. Es el financiamiento del proyecto a través de la contratación de tres logogenistas que están permanentemente conmigo en el centro de logogenia, lo que nos ha permitido que el proceso sea con un seguimiento más adecuado. O sea, no es lo mismo que alguien venga contratado y haga un trabajo tres meses y se vaya, no. Las logogenistas están conmigo desde el mes de enero que ingresamos a clase hasta el mes de noviembre que finalizamos. Hay una continuidad muy excelente. Yo tengo mucho que agradecerle a la alcaldía de Medellín por el apoyo que nos ha brindado al centro de logogenia y logodáctica. Bueno, no resta decir que este centro de logogenia y logodáctica es fundamental para la adquisición del castellano como segunda lengua en los educandos con discapacidad auditiva y que no es lo mismo que la Secretaría de Educación lo tenga aquí en esa institución a que los papás tengan que llevar al niño a una clínica o a otro lugar en donde, primero, tienen que pagar los costos de la profesional y, segundo, los gastos de transporte y todo lo que esto implica. El tenerlo aquí es una gran oportunidad para las familias porque tienen el servicio incluido dentro del área de castellano como su segunda lengua. ¿Cuál es el color? Mira, ¿de qué color es? Te estoy preguntando esta, ¿de qué color es? ¿Color cuál? Muy bien, felicitaciones. Bien. Ya. Muy bien, el fundamento teórico en el que se basa la logogenia y la logodáctica es la teoría de la gramática generativa transformacional de Noam Chosky. Noam Chosky dice que todos los seres humanos tenemos una capacidad biológica innata, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de hablar, de leer, de escribir, ¿cierto? En el caso de los niños que tienen discapacidad auditiva, ellos tienen el canal auditivo construido por X o Y razón, ¿cierto? Entonces, al no potenciarse esa parte en ellos, ellos sencillamente no están recibiendo esta información, ¿cierto? La logogenia y la logodáctica es más que leer y escribir. A través de la logogenia y la logodáctica nosotros activamos, o sea, activa pues con todos estos ejercicios y con toda esta cantidad de cosas que hacemos, activamos las dos áreas del lenguaje que tienen que ver con el área de Wernie, que está en esa parte, y el área de Broca, ¿cierto? Esto hace que ellos no solamente tengan la oportunidad, tengan la oportunidad de aprender la parte de la lectoescritura, sino que también en ellos se disparan una cantidad de habilidades que son potenciadas para la vida. La parte de liderazgo, la parte de ellos, de la creatividad, es una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero realmente la logogenia y la logodáctica es más que leer y escribir. Actualmente la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur acompaña y beneficia a 87 estudiantes. Además realiza talleres a padres, maestros y agentes educativos sobre el proceso. Actualmente la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur,